La Fundación Organizadora del Concurso de Fotoperiodismo World Press Photo presentó las seis imágenes elegidas por el jurado entre 43 nominadas a Foto del Año, entre ellas la de la franco-española Catalina Martín Chico, la primera mujer seleccionada en la categoría. Los otros cinco nominados al galardón que se entregará el 11 de abril próximo son el sirio Mohamed Badra, el italiano Marco Guasalini, el estadounidense Chris McGrath, el mexicano John Moore y el sudafricano Brent Styrton, quienes han logrado plasmar con su cámara imágenes de la realidad social. Como cada año, las fotos ganadoras se reúnen en una exposición con duración de un año recorriendo cerca de 100 lugares del mundo, iniciando el 14 de abril en la sede de la premiación Amsterdam, Notimex.